Hola amigos del Volante, hoy se impartió la charla a los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, siempre relacionado con el tema de seguridad vial. Hoy nos encontramos con Héctor Osorto de la carrera de Química y Farmacia, que nos hablará un poco acerca del tema de hoy. ¿Qué le pareció el tema de hoy? La verdad es un tema muy importante, muy trascendental conocer sobre la educación para la seguridad vial. En nuestro país creo que es conocer más que todos los estándares para tener una seguridad vial óptima y adecuada, Es muy importante concientizar a la población sobre cómo optar, cómo tenemos que actuar al momento de tener una persona al volante, cómo se tiene que comportar un peatón, conocer los riesgos que pueden existir al manejar a altas velocidades un automóvil y eso impactar obviamente en nuestra vida, que es lo más importante. Los consejos que hoy se dieron los pondría en prácticas tanto usted como su familia o recomendaría a otros amigos a que hicieran esta práctica. Claro que sí, y es que se trata de ser prudente, ¿verdad? Ser consciente de nuestras acciones, concentrarnos al momento de estar manejando un vehículo para asegurar la integridad de las personas. Recuerde, sea prudente a la hora de conducir. Para El Volante, Gisela Jiménez. Gracias.